Está por ver si en estas elecciones catalanas el eje que domina es el de la independencia. La candidatura de Illa es una apuesta por la gestión. La vacuna no debe ser un problema político y hay quien lo está intentando convertir en un problema político a pesar de que su gestión y su reparto ha sido acordada primero en la Unión Europea y después con las autonomías. Aquí lo importante no es cuándo se vacuna al primero, sino cuándo se vacuna al último. Y en ese sentido buena parte del, por lo menos el primer semestre de 2021, va a estar marcado por la vacuna. Pero es que las consecuencias económicas, sociales, de la pandemia se van a dejar sentir yo creo que durante muchos años. Lo mejor de los fondos europeos es para empezar su existencia. Hace 10 años Europa llegó tarde. En ese momento Europa ha reaccionado. Europa ha multiplicado sus fondos. Europa está socorriendo a todos los países. Entonces en este sentido Europa se está salvando a sí misma. Todo el mundo sabe que España tiene retos económicos importantes. Tiene que ser un actor en el mundo global de la mano de la Unión Europea. Y para eso tienen que ser estos fondos. Estos fondos no pueden servir para seguir perpetuando un modelo que ya no sea útil. Siempre hay discrepancias en los gobiernos. Hay asuntos en los que Podemos y el Partido Socialista no están precisamente cerca. Lo raro es que a veces esas discrepancias se diriman en la arena pública o en los medios de comunicación. Eso no es nada estético y debería evitarse. Pablo Casado va a tener que responder a esta pregunta en 2021. ¿Qué tipo de oposición quiero hacer? En ese sentido el camino fácil para Pablo Casado es el miedo a Vox y la imitación de su discurso. Creo que le falta valentía para optar por el camino más difícil que es el de la moderación, que es donde está su electorado y que implica por ejemplo pactos con el gobierno. España necesita muchos pactos. Hubiera necesitado un pacto en torno a la pandemia como en tantos otros países. Creo que esos pactos son muy necesarios. Creo también que son improbables. Y quizás después de las elecciones catalanas, cuando nos espere un periodo largo sin citas electorales, sean posibles. Yo creo que el periodismo español tiene el reto en 2021 de hacerse adulto en Internet. Estamos cambiando de fase. Ya casi todos los periódicos piden suscripciones a los ciudadanos. La información depende también de los ciudadanos. Los ciudadanos eligen también dónde depositan su atención y a qué productos se apoyan.